En el tribunal voy a leerles la composición del mismo. Como secretario, el doctor Miguel Sánchez de la Alhantel, profesora asociada del Departamento de Química y Biología Molecular de esta universidad. Como vocales, la doctora doña Marisa Lavante-Louisson, profesora contratada doctor del Center for Cancer Research in Salva López, de la Universidad de Química y Biología Molecular de la Universidad de Química y Biología Molecular de la Universidad de Química. Y el nombre de la Universidad de Química. Así que, tienes la palabra para comenzar la prensa de la Universidad de Química y Biología Molecular de la Universidad de Química. Y después, vamos a la pregunta. El tiempo estimado de tu presentación, bueno, no te voy a poner un límite, pero supongo que será entre unos 30 o 45 minutos. Y después procederemos a la última casa. Ya es a parada. Bueno, buenos días. Mi nombre es el de la Universidad de Química y Biología Molecular de la Universidad de Química. Y con el permiso del tribunal me dispongo a hacer una lectura de mi tesis, cuyo título es Efecto antiproliferativo mediado por estrés de invertebrados marinos en modelos celulares de cáncer de color. Esta tesis ha sido realizada en el Instituto de Investigación, Desarrollo y Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche y dirigida por los directores de Centro y Colina y Enrique Barajón-Catarán. Me gustaría decir que este proyecto ha sido seleccionado por la oficina de mercenazo de la Generalitat Valenciana por presentar interés social. Comenzaré con una breve introducción. A continuación, leeré los objetivos. Contaré los resultados que están divididos en cuatro capítulos y haré la lectura de las conclusiones. Las células normales se dividen siguiendo un proceso ordenado de sucesos que recibe el nombre del ciclo celular. El ciclo celular está dividido en varias fases. Una de ellas comprende la interfase, que es la fase en la que la célula produce su mayor rango de crecimiento y está comprendida con las fases G1, S y G2. Otra de las etapas es la fase de la división, que se conoce como mitosis. Una célula tumoral es una célula que ha adquirido un daño y que ha perdido esa capacidad de recuperarlo, proliferando y formando una masa que es la que recibe el nombre de tumor o de geoplasia. Las propiedades del cáncer fueron descritas por Juan Manuel Weber en 2003 y comprendían una autonomía en la producción de señales de crecimiento, una insensibilidad ante las señales minitorias de crecimiento, una evasión de la muerte celular programal, un potencial replicativo limitado, una antrocesis sostenida, una capacidad de invasión y metástasis. Y en 2011 se ampliaron tres más, que fueron la capacidad de reprogramación del metabolismo energético, una evasión del sistema inmune y una habilidad de reclutamiento de células normales que produjeran un incremento tumoral para promover el desarrollo del tumor. El cáncer se localiza especialmente en los países desarrollados y el observatorio global del cáncer ha estimado en 2018 18 millones de casos, 9,6 millones de muertes y para 2040 estima que estén a lugar 29,5 millones. En España se han registrado 270.000 casos, 130.000 fallecimientos y se espera una incidencia de 365.000 casos. Los principales cánceres que se registran son el de pulmón, el de mama, el de foro y el de próstata. En esta tesis nos hemos centrado en el cáncer polorectal. Este tipo de cáncer comienza con una proliferación descontrolada en la parte, en la cara interna del intestino grueso, que prolifera hacia la luz intestinal, que recibe el nombre de polipo o de mama. Los factores de riesgo asociados al cáncer polorectal se clasifican en modificados y modificables y los que corresponden con el estilo de vida, como son la actividad física y la dieta, y el no modificables, como son el procedimiento de los patrones médicos. El cáncer polorectal se puede clasificar en función de la lesión presentada en adenoma temprano, intermedio, tardío y adenoma firoma. Y finalmente metástasis cuando se ha diseminado a órganos distantes. Los test de valoración son clave para la supervivencia de los pacientes, debido a que permiten la detección y eliminación del cáncer, disminuyendo la mortalidad. De los tipos que se utilizan están los de tipo visual, que comprende la colonoscopia, la subvenoscopia y la colonoscopia por tomografía computerizada y las pruebas de detección de muestras y leyes. Se encuentran la detección de heces ocultas en sangre, pruebas inmunoquímicas y detección de ADN. El tratamiento del cáncer polorectal, principalmente en la cirugía, y cuando se ha oscidido una lesión mayor se combina con quimioterapia y con radioterapia. Una de las guianas de interés en el cáncer polorectal, como se ha comentado anteriormente, es la capacidad de reprogramación del metabolismo. Esta propiedad asegura a la célula energía suficiente para crecer y producir descontrolada gente. Una de las dudas de interés en esta propiedad es la que está liderada por la finasa, o su ilusitol 3K o P3K, que lidera la activación de la finasa serina triurina AKT y, a su vez, la activación y la acumulación de la diana de mamíferos del paciente de la mamicina. Así, la desregulación de esta ruta metabólica aumenta la absorción de nutrientes, el crecimiento celular, la proliferación y la sobrevivencia. Otra de las diana de interés se localiza en el retículo endocrasmático, por ser este el órgano lo que se encarga de la síntesis y la valoración de proteínas. Cuando se genera una acumulación de proteínas mal plegadas, se produce un estrés en el retículo endocrasmático que lidera lo que se conoce como respuesta a proteínas mal plegadas, y que está comprendida por tres principales retas. Las enzimas que la lideran son ERP, ATF6 y IR1-A. Así, esta respuesta, en primera instancia, intenta restaurar la biostasis que se ha perdido, sin embargo, cuando el estrés es mucho mayor e induce la muerte celular. Otra de las diana de interés relacionadas con el metabolismo energético es el estrés oxidativo, que se produce por un desequilibrio en las especies reactivas de oxígeno. Estas dos especies son producidas principalmente por el retículo endocrasmático, los perosisomas y la mitocondria. En situaciones normales, el estrés, el asesorio del retículo endocrasmático, se comporta como segundo mensajero. En condiciones tumorales, se ha visto que se presenta una capacidad antioxidante que contrarresta a un contenido de estrés reactivo mayor que las condiciones fisiológicas, y que esta condición promociona el desarrollo del tumor. Cuando en el tumor se produce un desequilibrio, las especies reactivas de oxígeno son mucho mayores de la capacidad antioxidante del sistema, se induce la regresión del tumor. Otra de las diana de interés es la metastasis, que consiste en la diseminación de las células desde un tumor primario a un tumor secundario, distante desde el primario. Los procesos que están involucrados son angiogénesis, invasión, circulación de las células en el torrente sanguíneo, y el crecimiento y desarrollo del tumor en un órgano secundario. Los sitios donde se encuentra la metastasis y el cáncer correcta suelen ser los glóbulos linfáticos, el pulmón, los íbados y los huesos. Otra de las diana de interés es la evasión de la muerte celular programada. Los tipos de muerte que se presentan aquí son los clásicos. El primer lugar se presenta a la apoptosis, que es un tipo de muerte celular en la que se produce una condensación del núcleo y la formación de cuerpos apoptóticos. El tipo de muerte celular por autofagia se desarrolla con los autofagosomas que difieren los componentes de los hormánulos celulares. Por último, el tipo de muerte por necrosis es caracterizado por liberar el contenido citoplasmático. Tradicionalmente, se ha considerado la apoptosis como la muerte celular programada a estudio, sin embargo, hay otras que se han descubierto que podrían ser de interés. Y, a pesar de los tratamientos del avance que ha habido en el tratamiento del cáncer, son muchos los desafíos o los desafíos que quedaron con los estudiantes. Tradicionalmente, los productos naturales se han utilizado para el tratamiento de las enfermedades, porque estos compuestos han sido seleccionados últimamente para abrirse a muchas moléculas y desempeñan una función biológica. El medio marino ofrece muchos de estos compuestos de interés. En primer lugar, porque ofrece una cantidad de ecosistemas muy diversos y, segundo, porque los organismos tienen que vivir y desarrollarse en esas condiciones tan extremas. Para ello, utilizan los compuestos para la comunicación, para sobrevivir a estas condiciones extremas y para sobrevivir también a la competencia inter- e inter-scientífica que se produce entre ellos. Así, los productos naturales marinos ofrecen una alta complejidad estructural y una gran diversidad. Bien, los principales productores de compuestos marinos son los invertebrados y están constituidos por una gran variedad de filas. Se caracterizan por no presentar alqueleto óseo y, además, como se ha comentado anteriormente, son los mayores productores. Los compuestos químicos que se han registrado presentan una alta variedad de estructuras químicas que van desde los menores simples de ácido meltoico a los linados, los alcaloides, las grasas, los policétidos y los terpenos. Bien. El principal objetivo de esta tesis fue el estudio de la capacidad antiproliferativa de extractos procedentes de invertebrados marinos usando modelos cibulares de cálculos y explorar el posible mecanismo de acción. Los objetivos específicos fueron identificar las principales especies con potencial para producir compuestos antitumorales, el privado de los extractos procedentes de invertebrados marinos por químicos y totosucidad en modelos celulares de cálculos y la selección de los más activos, la identificación de los principales componentes derivados de estos extractos usando la técnica por maturación líquida de alta resolución, la evaluación de la capacidad antiproliferativa de los extractos más activos a través del estudio de la proliferación, migración, invasión, el ciclo celular y el balance del estrés, explorar el posible mecanismo antitumoral a través de la remuneración de la guía pidesca a la cremeto, y por último, estudiar el efecto antiproliferativo y antinvasivo del extracto de la vila auricularia a través de la inducción del estrés oxidativo y endoplasmático en modelos celulares de cálculos. A continuación, contaré los resultados que han sido divididos en cuatro capítulos. El primero hace referencia a una revisión que se ha realizado que intenta registrar los compuestos marinos con un interés en el ámbito de la farmacología marina y además se hizo una aproximación insílico para el análisis de compuestos marinos como potenciales antitumorales. Estos resultados fueron publicados en la revisión, perdón, en la revista Molinucci. En esta revisión se vio que los compuestos marinos tienen una amplia variedad de actividades, desde la actividad a la bacteriana, antifúndica, antiinflamatoria, antiparasitaria y antitumoral. Y esto se ha visto reflejado en el incremento de publicaciones en el ámbito del cáncer y en los compuestos marinos en las últimas tópicas. De los compuestos registrados se vio que ocho estaban aprobados por la EFE ideal y por la EMA, de los cuales cinco procedían de invertebrados y cinco que estaban utilizando el tratamiento del cáncer. Muchos otros se encontraban en la fase clínica o en la fase de investigación previa. Esta revisión, además, registra compuestos marinos por su actividad intumoral, haciendo un listado de las principales frutas de actividad e incidiendo en las estructuras clínicas y en los organismos que los producen. Muchos de ellos se encontró que tenían actividad como inhibidores del requimiento. Muchos otros fueron injuntores de la cortosis y de la autofagia. Otros encontraron que tenían actividad frente a la angiogénesis, la migración, la emasión y la angiogénesis y muchos otros fueron inhibidores de mágina salud. Por último, en la revisión se hace una aproximación del insílico a los parámetros también. ¿Qué es el insílico? Es un análisis que predice la interacción entre una proteína de interés o biomarcador y un compuesto biactivo. En primer lugar, calcula la energía libre de Gibbs, que predice la espontaneidad de la reacción y se combina con el cálculo de parámetros al mes que están basados en la asociación, distribución, metabolismo, selección y toxicidad de estos propuestos. Finalmente, este análisis permite hacer una predicción del comportamiento y además reducir el número del ensayo. Bien, aquí se muestran los resultados de la aproximación de la revisión. Se utilizaron dos grupos, un grupo estuvo constituido por antitumorales que se están utilizando en clínica y un grupo de compuestos marinos obtenidos de la base de datos Marini. Esta comparación determinó que los compuestos marinos y antitumorales presentaban una distribución del peso molecular similar. Además, se analizó la biotifolimida mediante el parámetro de enlaces rotativos y los enlaces de hidrógeno y se observó que su distribución también era bastante similar. Otro de los parámetros analizados fue la solubilidad, basándonos en el estudio del parámetro Cb, que mide la solubilidad de estos compuestos en un medio orgánico, y Cb, que mide la solubilidad de estos compuestos en medio alfosón. Interesantemente, se observó que los compuestos marinos tenían una mayor solubilidad que los compuestos antitumorales. Finalmente, esta revisión concluye que los compuestos marinos tienen un gran potencial para convertirse en antitumorales, y además estos datos fueron publicados para que la comunidad científica tenga acceso a ellos. En el capítulo 2 se muestran los resultados que responden al objetivo el estudio de la capacidad antiproliferativa de extractos invertebrados en origen marino entre el modelo celulares de cáncer de color, y la caracterización de los principales componentes. Estos resultados han sido aceptados en la revista Biomolebios. En primer lugar, se hizo una selección de las especies marinas en base a bibliográficas y observaciones en acuarios de experimentación en colaboración con la empresa Todorpe. En este tipo de experimentos se buscaban comportamientos como los que se muestran en la imagen en el que una especie induce la muerte de otra. Gracias a estos resultados se seleccionaron 20 organismos que estaban compuestos por corales blandos, corales buros, anémonas, muri-branquios y orturias. Después, una vez seleccionados los extractos, se prepararon los, perdón, una vez seleccionados los organismos, se prepararon los extractos y se determinó su capacidad éxito tóxica mediante el ensayo de MTT en el que tres modelos celulares de cáncer de color fueron expuestos a los 20 extractos durante 24, 48 y 72 horas. Se calculó el valor de 150. Este valor es la concentración del extracto que enhibe el 50% de la viabilidad celular. Y en base a la comparación de este valor, se seleccionaron los cuatro más activos. Estos cuatro extractos son los que proceden de los organismos que se muestran aquí. Uno era un poral grande del género carotación, una oronturia, perdón, la especie de pseudocolomio y pluracios, y dos muri-branquios, que vivía valiposa y la viabilidad vulcularia. Los valores de este 50 se muestran aquí. Los cuatro extractos fueron capaces de dividir la variedad celular, sin embargo, el extracto de enhibe fue el que mayor producido de toxicidad presentó de los cuatro. Una vez que se seleccionaron, el siguiente paso fue ver la composición de estos extractos. Esta parte se hizo en colaboración con el grupo dirigido por Antonio Segura en la Universidad de Granada, mediante la técnica de cromatografía líquida de alta resolución. Gracias a esta colaboración conseguimos identificar el 76,5% de los compuestos identificados y saber qué tipo de compuestos, qué clase de compuestos y qué compuestos podían ser. En primer lugar, se vio que había una gran cantidad de ácidos grasos y especialmente de interés encontró el compuesto en hisopar. También se observaron que había interpenos, especialmente las con carona 16. Se encontraron aminoalcoales, esteroides, fosfolípidos, alcaloides, macrólidos y garotelibris y pigmentos. El siguiente paso fue la determinación de la actividad proliferativa de estos cuatro extractos. En primer lugar, se realizaron ensayos de proliferación y de supervivencia. En los ensayos de proliferación se utiliza la técnica de RTCA, que registra índices celulares en un curso temporal. Nosotros representamos a 24, 48 y 72 horas. En el ensayo de colonias se determina el número de colonias que sobreviven al efecto del extracto y el diámetro de esas colonias. Una vez analizados los resultados de esta parte, vimos que los cuatro extractos eran dos partes de llovir, la proliferación y la supervivencia de colonias. Sin embargo, ND era el que mayor efecto producía. También se analizó el efecto del ciclo celular mediante citometría de flujo, que utiliza la medida del contenido de ADN y establece la proporción de células que hay en cada fase del ciclo celular. Tras el análisis, se observó que los extractos CR, NA y NR presentaban un efecto cicostático por producir un bloqueo en las fases de ADN y PS presentaba un efecto predominantemente cicotóxico. También se analizó el tipo de muerte celular, en primer lugar se consideró la apoptosis mediante el ensayo de ADN y PS5, el ensayo de la recorrección de la membrana antropondial y el nivel de las fases. También se consideró la muerte celular por necrosis, en la que se determina la liberación de la enzima de la autosidrogenasa. Y un ensayo que combina las sondas fluorescentes y oduro de topilio, que tiñe el rojo cuando la membrana nuclear está rota, y las sondas fluorescentes HOT, que tiñe el azul. Aquí podéis ver la especificación de las células. En la piel de la parte superior podéis ver dos núcleos de dos células normales, que estarían teñidas con azul. Una célula necrótica que ha sufrido un proceso de ruptura se teñiría con azul y con rojo, formando esta coloración. Y abajo tenéis dos células apoptóticas que forman cuerpos apoptóticos. En el primero estarían la membrana intacta, mientras que en el segundo había una ruptura de la membrana. Así, los resultados del análisis de la muerte celular clasificaron de nuevo a los extractos CR, N, A y N, N, por tener una actividad predominantemente apoptótica, mientras que APS predominaba una muerte ecológica. También se analizaron este oxidativo y el daño en el ADN. Este oxidativo se determinó mediante la zona fluorescente de hidroloxperina y acetato, que determina la sensación reactiva de los sistemas. Y el daño en el ADN se midió mediante la activación de la estona H2AX. Los resultados obtenidos de esta parte mostraron que los cuatro extractos eran capaces de aumentar las cales libres y el daño en el ADN, sin embargo, NB de nuevo volvió a ser el de mayor capacidad de ese producto. Finalmente, se propone el esquema del mecanismo que producen los extractos marinos. Así, los extractos marinos inducen una activación de la suficiencia reactiva de oxígeno, que estarían generando un daño en el ADN, un bloqueo en la fase P2N y muerte celular. Los extractos CR, N, A y N, N, predominantemente por apoptosis, y el extracto PS por nervios. En el capítulo 3, se muestran los resultados que responden al objetivo de la identificación de nuevos compuestos que pueden actuar como antitumorales seleccionados por agarisis eucílico mediante la modulación de la liana H2O. Estos resultados han sido publicados en la revista Marín LAS. El método es una quinaza foscoinoxitol 3, que está desregulada en muchos enfermedades incluyendo el cáncer. Esta liana forma dos complejos, el método C1, que es el ciclaronciente de tierra palestina, y que modula la clase de siete proteínas de crecimiento central. También forma el complejo del método C2, que es insensible a la palestina y modula el metabolismo general. En este trabajo, lo que se hizo fue la selección de compuestos de origen natural y se analizó su capacidad para modular los sitios de subunión de la liana H2O, que fueron el sitio de subunión a la palestina y el sitio de subunión a la palestina. El siguiente paso consistió en el cálculo de la energía libre de Gibbs, que permitió la selección de 34.000 compuestos para el sitio de subunión a la palestina y de 130 para el sitio de subunión a la palestina. El siguiente paso fue el cálculo de los parámetros de ADMED, que permitió seleccionar los 140.000 compuestos para el sitio de subunión a la palestina y 51 para el sitio de subunión a la palestina. Finalmente, los filtros que se aplicaron fueron el de la disponibilidad comercial y un cuarto filtro que se conoce como clustering, en el que se agrupan los compuestos por su estructura y se seleccionan aquellos más representativos. Tras estos dos filtros, se seleccionaron 11 compuestos. Estos compuestos se caracterizaban por presentar una masa molecular entre 400 y 500 gramos mol, presentar un elevado número de sistemas heterocíclicos, grupos cetonas y grupos nitrogenados. Finalmente, el siguiente paso consistió en la determinación del efecto in vitro de esos compuestos nitrogenados en la liana H2O. En primer lugar, se ajustaron las citotoxicidades de estos compuestos, debido a que buscábamos una capacidad de congulación sin inducir a la muerte singular, y se clasificaron en cuatro grupos por toxicidad. El siguiente paso fue determinar su capacidad de inhibitoria en el método mediante la técnica de H2O. Y se compararon con el control rapalicina, el que obtuvo un 50% de inhibición de la diana, mientras que los compuestos seleccionados indujeron una inhibición de entre el 20 y el 40%. Por lo tanto, los compuestos seleccionados mediante DOCIN fueron capaces de inhibir M2O. Además, se compararon con extractos procedentes de invertebrados marinos, que fueron CR, PS y MEA. Y se realizó el mismo proceso. Se determinó la citotoxicidad de estos compuestos y la modulación de M2O mediante Western Pro. Los resultados obtenidos mostraron que CR y PS, dos de ellos, fueron capaces de activar el método, frente a Aña, que inhibió el método. El siguiente capítulo, en el siguiente capítulo, se muestran los resultados que responden al objetivo, capacidad anti-invasiva y anti-proliferativa del extracto o la aceto o la vida auricularia, relacionado con la inducción del estrés oxidativo y endoplasmático, en dos modelos celulares de colon, uno tumoral y uno tumoral. Estos resultados han sido enviados a la revista Marítica. Para determinar la corrupción anti-proliferativa y anti-invasiva, se seleccionó el modelo celular de cáncer de colon humano HCT116, que es característica por tener una propiedad invasiva. Y se comparó con el modelo de colon normal CD18-C. El extracto de NB procede de este organismo y el primer paso fue determinar la citotoxicidad de este extracto en el modelo celular y en el no tumoral. Y se observó que el extracto de NB inducía a la muerte celular o producía citotoxicidad en el modelo de cáncer de colon de una forma mucho mayor a la que lo hacía en el modelo de los humanos. El siguiente paso consistió en el estudio del mecanismo. Como se había observado, los resultados que se habían obtenido del capítulo 2 indicaban que el extracto de NB tenía un fuerte efecto en la inducción de especies reactivas del oxígeno. Por lo tanto, en este capítulo decidimos también investigar si este extracto era capaz de inducir ese estrés oxidativo en el modelo celular elegido. Y además lo comparamos con el modelo celular no tumoral. Lo que obtuvimos fue que el extracto NB era capaz de inducir ese estrés oxidativo en el modelo celular tumoral de una forma mucho mayor a la que lo hacía en el modelo no tumoral. Y como el estrés del retículo, hemos dicho, que tiene una gran implicación en la producción de estrés radicales libres, es que planteamos el estudio del efecto del extracto NB en el retículo endotragmático y en el estrés del retículo endotragmático. Seleccionamos alguna de las dianas implicadas en esta vía y terminamos su actividad mediante la técnica del posterplot. Aquí se muestran dianas relacionadas con el estrés del retículo endotragmático en combinación con PAR, que es un indicador de la muerte celular con apoptosis. El extracto NB indujo al estrés del retículo endotragmático, especialmente las proteínas fosfón, cota y LK, y los factores de transmisión ante F4 y LK. Por lo tanto, el siguiente paso fue que nos preguntamos, fue si el estrés del retículo endotragmático dependía de la muerte celular. Y lo que generamos por tipo de muerte celular considerado fue la apoptosis. Para ello, utilizamos el inhibidor de TASPA, en combinación con el extracto. Si el extracto induce su efecto antiproliferativo mediante el estrés del retículo, al combinarlo con este inhibidor deberíamos ver una disminución de la muerte celular en concordancia con una disminución de los marcadores del estrés del retículo. Lo que obtuvimos fue que la inhibición de TASPA muestró que el extracto NB era capaz de matar por la muerte celular por apoptosis, sin embargo, el estrés no era dependiente de ese tipo de muerte celular. Determinamos también el nivel de TASPA y vimos que esa muerte celular por apoptosis dependía especialmente de TASPA. Consideramos también los tipos de muerte celular, la amostótica. En primer lugar, la amostosis y determinamos así la enzima, la lactato de deshidrofenasa y vimos que aumentaba el nivel pero no era especialmente alto. Determinamos la amostosis en combinación con dos inhibidores de la amostosis, que son la amostatina 1 y la amostatina 1. Y la autofagia, utilizando el inhibidor de la autofagia prolumina. Estos resultados mostraron que el estrés en el retículo endoplasmático producido por el extracto NB no depende de la muerte celular en la amostosis. También nos planteamos si el estrés en el retículo endoplasmático era dependiente del estrés en el retículo endoplasmático o viceversa. Para ello, utilizamos los inhibidores de estrés en el retículo endoplasmático. Determinamos, por tanto, el efecto del extracto de NB en los modelos celulares HCT y GCD18 en combinación con estos inhibidores. Y los resultados obtenidos mostraron que el estrés del retículo endoplasmático depende principalmente del estrés oxidativo. Otro de los parámetros analizados fue el daño en el ADN. Bien, analizamos la reactivación de la proteína H2AX y los resultados mostraron que el daño producido en el ADN, a pesar de que se había reducido por los inhibidores, seguía siendo alto. Por lo tanto, el daño en el ADN no fue inhibido por los inhibidores en el estrés del retículo endoplasmático. Otro de los parámetros analizados fue el bloqueo en la fase G2M. Determinamos esta fase y vimos que el bloqueo de esta fase por NB tampoco dependía ni del estrés oxidativo ni del estrés del retículo endoplasmático, ya que seguía siendo bastante elevado, una vez que se había combinado el estrés, perdón, el extracto con los inhibidores. Por último, contemplamos estudiar el efecto antirvasivo de NB y en primer lugar realizamos una selección de las poblaciones más invasivas. Para ello, para la selección de estas poblaciones superinvasivas se utiliza este sistema de cultivo que está comprendido por dos cámaras, una superior y una inferior. En la superior se siembra las células parentales, que aquellas que son más invasivas consiguen degradar una capa de matriz G que contiene, perdón, y invaden la cámara inferior. Esas células que han invadido son seleccionadas y, vueltas a repetir este ciclo, un número de herentes. Así, obtuvimos las poblaciones superinvasivas I4 e I9. Una vez obtenidas estas poblaciones, determinamos la capacidad de proliferación, de migración y de invasión por la técnica de RTCA, determinamos el estrés oxidativo basal y el estrés en el retículo endoplasmático basal. Y los resultados que tuvimos fueron que las poblaciones superinvasivas invaden, proliferan y migran más que las células polines parentales, presentan un estrés oxidativo basal mayor y un estrés en el retículo endoplasmático mayor. Por lo tanto, el siguiente paso fue ver si comprendió el análisis del efecto de NB en esas poblaciones más invasivas. Determinamos por el retículo endoplasmático índices celulares y vimos que el extracto NB era capaz de reducir la proliferación, la migración y la invasión de aquellas poblaciones más superinvasivas. Y además, determinamos el efecto de NB en los marcadores del estrés del retículo endoplasmático de esas poblaciones. Y vimos que, a pesar de que esas poblaciones tenían un nivel basal de estrés en el retículo mayor, este extracto inducía un poco más esa activación. En la última parte de este artículo, estudia si el efecto de invasivo de NB depende de esa capacidad que ha presentado de inducir estrés oxidativo y estrés en el retículo. Determinamos los marcadores de estrés en el retículo en la combinación del extracto con los inhibidores de estrés en el antifisterina y antifisterina clínico y volvemos a observar que el estrés del retículo endoplasmático producido por el extracto NB dependía del estrés oxidativo. Y además, determinamos la capacidad de invasión mediante la técnica del retículo. El extracto NB es capaz de reducir la invasión de las poblaciones más superinvasivas. Cuando están presentes el inhibidor del estrés oxidativo y el inhibidor del estrés del retículo, esa inclinación se ve revertida con respecto al efecto de NB. La combinación de ambos requiere un poco más ese efecto. Por lo tanto, el efecto antifasivo de NB es dependiente del estrés que produce. Por último, se plantea el posible mecanismo de acción. Partiendo de que las células normales y las células tumorales tienen un estrés basal diferente. Las células tumorales presentan un estrés basal más elevado y el extracto NB induce más fácilmente estrés en la línea tumoral, perdón, sacándola de su zona de homeostasis, induciéndole estrés oxidativo, estrés en el retículo no pragmático, activando caspasas de la muerte celular y generando daño en el ADN y bloqueando la fase exceso. Por último, con el permiso del tribunal, me dispongó a la lectura de las conclusiones. Marincan compounds, especialmente los crónicos de Invertebrates, a presumible advantage over terrestre natural products as sources of potential ambiental molecules due to their wide diversity and their ability to target the different hallmarks of cancer. The increased interest in marine life discovery and development of computational approaches enable screening for potential compounds based on specific target activities, which will enhance the development of more effective anti-tumor drugs. Twenty marine invertebrates organisms were selected based on their ability to endure or kill other green species. Among those four marine organisms showed strong anti-brain-lative effects on colon cancer cells. The soft core asparta acción, pseudocolloquium violatius, puliria varicosa and colabella virularia. The selective extracts showed the proliferative activity on pre-tumor cancer cell lines by inducing oxidative stress, which led to a cytostatic effect that arrested the cell cycle, damaged DNA and induced different types of cell death. Calotancio, puliria varicosa and colabella virularia induced cell death through an apotetic pathway, first, the pseudocolloquium violatius extracts activated the necrosis pathway. Based on the roundups in the marine extracts study, we propose that the fatty acids, the thin esters and phospholidids may contribute to the proliferative activity, most probably to serve neural modulation. Nevertheless, clitermens and some alkaloids analogs may assert stronger antiproliferative effects, as previously reported. The molecular dogging of the super-tumor anti-track design methods enable us to select 11 marine compounds from a library which efficiently targeted the master regulator of kinase of metabolism, M2. With relatively little effort and an increased rate of success for advancing to pre-clinical steps. This is the first study showing that the synical selection of potential entering filters correlates with an inhibitory capacity in cell model. They start the eye from dolabella virularia, exciting, antiproliferative, antimagratory and anti-invasive effects by inducing oxidative stress, over-stressing endoplasmic reticulum and efficiently sensitizing human colon cancer cells with respect to less sensitive normal colon cells. We postulate that the compounds derived from dolabella virularia may be used to target the cellular metabolite which depends on normal, tumoral and cancer cells. That's part of research of the mechanism of action of these compounds after the distillation to discover new metabolic genetic specific applications of DAS, EAS, HALIC, and ASTEPHALIC. Also, I remind you that the group of natural compounds in which I work with Dr. Sandra Vance-Caldor, Dr. Antonio Seura Carretero, do all the consultants at ODP, the Infrastructure Alliance Institute of Energy and Central Cajal, my friends, and all the staff at ODP and all the seats. Thank you very much.